¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas En el reto de hoy adivinaremos la caricatura sin vocales Tienes pocos segundos para adivinar cuál es la caricatura Recuerda invitar a tus familiares para que hagan este divertido reto juntos Y de paso se diviertan en casa ¿Estás listo para demostrar si puedes adivinar a todas las caricaturas en el menor tiempo posible? Si la respuesta es sí entonces comencemos de una ¿Cuál es esta serie animada? La serie es Futurama, estuvo fácil adivinarla ¿cierto? En esta serie animada uno de los personajes icónicos ha sido sin duda Frye El cual tiene una forma de vestir bastante característica Y como dato curioso su outfit fue inspirado en James Dean de la película Rebelde Sin Causa Veamos si adivinas cuál es esta serie animada La serie animada es Steven Universe ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Steven Universe ha sido una de las series animadas más exitosas de la actualidad Fue creada por Rebecca Sugar en el año 2013 Y desde entonces se ha convertido en la serie favorita de muchos ¿Crees poder adivinar cuál es esta serie animada? Es la serie de El Increíble Mundo de Gumball ¿Lograste adivinarlo? Si te has divertido viendo esta fabulosa serie animada comenta este emoji Adivina cuál es esta serie animada Es la serie animada de Gravity Falls ¿Estuvo fácil o difícil adivinarlo? Si te gusta ver Gravity Falls te reto a comentar 4 personajes que aparecen en la serie Si aciertas te daré un corazón ¿Cuál es esta serie animada? Es la serie de Bob Esponja Estuvo muy fácil ¿Cierto? ¿Sabías que Bob Esponja nació el 14 de julio de 1986? Esto lo podemos evidenciar en la licencia de conducción de Bob Esponja Eso significa que en este 2020 cumplirá 34 años Veamos si adivinas cuál es esta serie animada Es la serie de Ben 10 ¿Lograste adivinarla? Si te gusta ver esta serie animada Te reto a comentar cuántas series de Ben 10 hay Y cuáles son Veamos si adivinas cuál es esta caricatura La caricatura es un show más Estuvo fácil adivinarla ¿Cierto? Veamos si aciertas esta adivinanza ¿Cómo se llama el jefe que tiene Rick B. Mordecai? Adivina cuál es esta caricatura La caricatura es Tom y Jerry ¿Le atinaste? Veamos si te has divertido viendo las aventuras del gato Tom Y del ratón Jerry ¿Es falso o verdadero que en esta serie animada aparece un perro? ¿Crees poder adivinar cuál es esta serie animada? Es la serie de Droopy ¿Estuvo fácil o difícil atinarle? Ahora una adivinanza para ver si te has entretenido con Droopy ¿Cómo es el nombre de su hijo? ¿Crees poder adivinar cuál es esta serie animada? La caricatura es Clarence ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? ¿Sabes que Clarence guarda bastante conexión con la miniserie más allá del jardín? Las ciudades de ambas series guardan bastante parecido Y también un capítulo de Clarence llamado Amiguito Evidenciamos otra conexión Cuando Clarence fue a enterrar a Amiguito Notamos que al fondo se ven los hermanos de más allá del jardín ¿Será que hay una conexión entre estas dos series? ¿Acaso existe un multiverso? Veamos si adivinas cuál es la siguiente caricatura La caricatura es Tío Granpa ¿La has adivinado? Veamos si te has visto esta serie animada ¿Cómo es el nombre de la pizza que aparece en la serie? ¿Crees poder adivinar cuál es esta caricatura? La caricatura es Los Padrinos Mágicos Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? Ahora un dato curioso de esta serie animada ¿Sabes que el cabello de Wanda fue inspirado en el cabello de Vilma de los Picapiedra? ¿Adivina cuál es la siguiente serie animada? La serie es Scooby-Doo ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Scooby tiene una frase característica que utiliza cuando está celebrando ¿Cuál es esa frase? Dime tu respuesta aquí abajo en los comentarios Veamos si adivinas cuál es esta caricatura Es la caricatura de Hora de Aventuras Estuvo bastante fácil adivinarla, ¿cierto? Ahora una adivinanza a ver qué tanto sabes de esta serie animada ¿Es falso o verdadero que Finn va cumpliendo años en el proceso de la serie? ¿Crees poder adivinar cuál es esta serie animada? La serie animada es Los Simpsons ¿Lograste adivinarlo? Ahora un dato curioso de Los Simpsons ¿Sabes que el creador de esta fantástica serie Dejó sus iniciales en la cabeza de Homero? La M de Matt es su pelo Y la G de Grenin es su oreja ¿Lo sabías? ¿Adivina cuál es la siguiente caricatura? La caricatura es la vaca y el pollito Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? Veamos si te has divertido viendo esta serie animada Entre la vaca y el pollito ¿Quién de los dos se convierte en superhéroe? ¿Podrás adivinar esta caricatura? Es la caricatura de escandalosos ¿Lograste atinarle? Los tres osos de esta serie coinciden con que las iniciales de sus nombres comienzan con la letra P Caso que solo ocurre en español, ya que en inglés sus iniciales no coinciden Veamos si adivinas cuál es esta serie animada Es la serie animada de Jóvenes Titanes ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Ahora una adivinanza para ver qué tanto sabes de esta serie ¿Cuántos son los superhéroes que conforman esta serie? Y de paso dime cómo se llaman ¿Crees poder adivinar cuál es la siguiente serie animada? Es la serie animada de Phineas y Fer ¿Lograste adivinarla con facilidad? Si te has divertido viendo esta fantástica serie animada Dime en los comentarios cómo es el nombre de la hermana de Phineas y Fer Veamos si adivinas cuál es esta caricatura La caricatura es... Si tú sabes la respuesta déjala aquí abajo en los comentarios Y les mandaré saluditos a alguno de los que comenten correctamente Y bueno amigos hasta aquí ha llegado el reto de hoy Espero que les haya gustado y si fue así apóyame regalando un inmenso like Suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones No olvides comentar cuántas caricaturas has adivinado Y si quieres que haga una segunda parte de este reto y que incluya nuevas caricaturas No olvides escribirlas en los comentarios Y los saluditos de este video son para... Y eso fueron los saluditos de este video Para enviarle saludos en el próximo video vea el canal de Adriana XFair La voz de Yuosio Y comenta en su último video que vas de parte de Jonathan Hesse Yo estaré escogiendo los saluditos para el próximo video Y ya saben nos vemos en un próximo reto Chao